Y son varias las preocupaciones de las víctimas del conflicto armado por los rumores relacionados a los auxilios que están recibiendo. Por eso le hicieron un llamado al gobierno nacional para que haga una prórroga a la ley de víctimas. Hay preocupación por parte de las víctimas del conflicto armado asentadas en Medellín, pues de acabarse el acompañamiento que reciben, varias tendrían que regresar a las zonas del conflicto de las que en el pasado fueron desplazadas. Pero parte de combatir los grupos armados es cómo se va a restablecer los derechos de las personas que ya están aquí en Medellín, que están en un albergue donde cada día se acaba la subsidiariedad para ellos. Entonces se les da la ayuda humanitaria y ya estas personas quedan a la deriva. Según la unidad de víctimas de Antioquia, el 70% del desplazamiento del Bajo Cauca se ha dirigido a Medellín y desmienten que las ayudas para estas personas se estén acabando. Lo que tenemos que decirle a todas las víctimas es que ese rumor que recuerden de la calle primero es falso. Mes a mes en la ayuda humanitaria solamente, en este mes de septiembre ya tenemos ya casi en banco más de 5 mil millones de pesos en solamente ayuda humanitaria. En este mes de septiembre vamos a entregar más de 1.700 cartacheques y acabamos de entregar 32 mil millones de pesos aquí en Medellín. Este fin de semana la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín aprovechó el taller Construyendo País para pedirle al presidente Iván Duque que prorrogue la ley de víctimas que tendría vigencia hasta 2021. Estamos pidiendo frente a la ley de víctimas porque sabes que la ley queda un año y medio para terminarse. Entonces que se haga el ajuste a la ley porque no se le ha cumplido a las víctimas. Las víctimas somos 8 millones 700 mil y aún todavía apenas se han indemnizado el 12%. Hasta ahora en Antioquia la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas ha invertido en esta población 2.46 billones.